Este es un video presentación de la serie Camp de Kershaw y porque creo que merece un reconocimiento especial. Son una serie de machetes a los cuales se les ha aumentado su rigidez, por lo tanto son mucho más parecidos a una espada en su comportamiento, mediante el ensanchamiento de la hoja y el aumento de un vaciado a lo largo del lomo en el Camp 14 y en el 18. Esta es una comparación del espesor de la hoja del machete con el espesor de la hoja del Camp 10. Esta es una comparación del espesor del Camp 10 y el Camp 18. Para hacer una comparación de tamaño están alineados todos partiendo el filo del mismo sitio. La razón por la que creo que es importante el diseño de la serie Camp de Kershaw es porque es un rediseño del machete para acercarse más a una espada. Fabricar espadas hoy en día es un proceso extremadamente caro porque no se las puede producir en masa y no se las puede producir en masa porque no hay demanda en masa para una espada. A diferencia de los machetes, que son herramientas agrícolas y de jardín, la serie Camp de Kershaw ofrece la posibilidad de tener una herramienta como esta usando materiales modernos con procesos de fabricación modernos que brindan unos terminados superiores con el diseño altamente ergonómico del mango con dos materiales diferentes y en términos generales herramientas de altísima calidad a un precio muy accesible. Como pueden verlo, el Camp 10 tiene un diseño muy parecido al de un Kukri. El Camp 14 se parece al sable Dao chino y el Camp 18 puede ser una derivación del Campilán filipino con algunas modificaciones por supuesto en sus terminados.